El señor Muñoz Bueno, nosotros vamos a votar favorablemente a esta moción porque entendemos que presentamos en julio una moción que contenía ya este apartado Es cierto que los presupuestos son la norma más importante y el momento más importante de la legislatura o del año para todas las organizaciones, pero nosotros pensamos que hay que ir más allá Como decía, en julio presentamos una moción por la democratización y la transparencia del Pleno en la que pedíamos que se cumplieran los acuerdos de este Pleno que parece algo normal, de sentido común, ¿verdad? Que los acuerdos que adoptamos los representantes de los ciudadanos y las ciudadanas pues efectivamente luego se cumplieran Y es que esto dista mucho de la realidad No es lo que pasa habitualmente Y los ciudadanos cuando conocen de este hecho se sorprenden muchísimo La verdad es que a veces se roza el esperpento Bueno, no solo esto La falta de transparencia es habitual, ¿verdad? O sea, aquí el Gobierno está acostumbrado al regate en corto Se van quitando los problemas poco a poco pero parece que hasta aquí hemos llegado Hace poco nos decía, cuando les exigíamos que explicaran qué pasa con las contratas de la limpieza que no cumplen, nos decía Usted personalmente No, bueno, era el señor Atienza El señor Atienza nos decía que todas las contratas estaban inspeccionadas y que nos iba a traer la documentación Todavía no nos ha traído la documentación Y pueden pasar dos cosas Primero, que las haya espacionado Y esas inspecciones hayan salido bien Lo cual significa que miente O que no se ha pasado por los colegios Porque es evidente que los colegios no están en condiciones Y que las empresas no están cumpliendo O también puede pasar que esté mintiendo Y por eso no pueda traer soporte a este pleno Entonces, a nosotros nos parece que la transparencia Tiene que empezar a cundir en el ayuntamiento Además, la situación es esperpéntica, ¿verdad? Porque seis concejales de 27 Pueden imponer su forma de ver las cosas Bueno, miento Un grupo de seis concejales partidos en dos grupos de tres Donde adoptan a un niño que al final parece que es el que manda Y yo lo que digo es que Claro, si al final el gobierno de la ciudad está en manos de una organización Que ha sacado escasos 5.000 votos Pues mal, vamos Yo lo que le ruego es que se concentre Y que mire a derecha y a izquierda Porque al final va a tener que tomar decisiones O usted plantea unos presupuestos progresivos Progresistas y redistributivos O lo va a tener muy mal Y creo que la derecha se le va a echar encima Está ante un momento determinante Nosotros no tenemos vocación de generar inestabilidad Pero es que si continúa así El que genera inestabilidad es usted Por lo tanto, lo que tiene que hacer Lo primero es discutir los presupuestos con todos y con todas Y por supuesto no presentarnos las ordenanzas antes que los presupuestos Es decir, es que actúa siempre al revés Es decir, lo primero que tenemos que saber es Cuánto tenemos que gastar para saber cuánto tenemos que recaudar Usted nos presenta unas ordenanzas Sin que todavía conozcamos los presupuestos Insisto Insisto Tome decisiones Yo sé que el Partido Popular se lleva bastante bien con ustedes Y que le ha salvado el pellejo en más de una ocasión Pero creo que no va a llegar a final de legislatura con este camino que lleva A ver, primero Opino que las... Bueno, primero Disculpe, señor Bejarano No era mi intención ofenderle Creo que en cualquier caso Tiene usted la piel muy fina No creo que nadie Haya interpretado eso como una ofensa personal Bueno, pues cuando le molesta a otra persona Pedimos disculpas a otra persona Pero yo estoy hablando con usted Digo, tiene la piel muy fina No le he ofendido personalmente Simplemente intentaba describir un comportamiento político Que yo veo que a lo mejor puedo estar equivocado Pero bueno, en cualquier caso Yo no sé si tenemos mucho en común Desde el punto de vista político Usted y yo Creo que ha perdido varios puntos desde que entró en el Gobierno Porque decía una cosa en la campaña Sus mayores Porque usted tampoco decía eso Sus mayores decían una cosa Y con el Gobierno del Partido Socialista Está haciendo lo contrario Esto es algo a lo que su organización no se ha acostumbrado Desde hace mucho tiempo Su programa decía una cosa Y luego privatizaban como el que más Hablábamos de políticas de vivienda municipal De políticas en régimen de alquiler Y ustedes construían vivienda para vender única y exclusivamente Quiero decir Bueno ¿Sí? ¿Puedo seguir? Silencio, por favor Que termine el señor Muñoz Bien Para nosotros Nosotros no venimos aquí de rebajas A nosotros nos gustaría que nos hubieran traído los presupuestos Y poder discutir sobre los presupuestos Eso nos ha dado porque todavía nos han entregado Pero para nosotros los presupuestos son un PAC Y queremos hablar absolutamente de todo Queremos hablar de deuda Queremos hablar de inversiones Queremos hablar de proyectos sociales Queremos hablar de un todo Y no parcializar los debates Y además vamos sin apriorismos Nosotros entendemos que esta es una cámara plural Muy rica donde tendremos que escuchar las opiniones de todos El señor Recuenco hace poco acaba de votar por la nacionalización de las eléctricas ¿Quién le dice a usted que el señor Recuenco no apoya las medidas de Leganemos? Pues ¿por qué no? Cosas más raras han visto, ¿verdad? Entonces, afrontemos los debates sobre presupuestos Afrontemos los debates de presupuestos cuando vengan los presupuestos Pero el hecho de que no estén aquí ya nos indican cosas Nos indican muchas cosas el hecho de que no esté aquí El hecho de que se hagan declaraciones en la prensa diciendo que si tiene que ser por junta de personal Será por junta de gobierno Será por junta de gobierno También nos dice cosas Nosotros vamos a votar a favor y estamos firmemente convencidos De que es la mejor solución para nuestro pueblo Para nuestra ciudad Nuestra ciudad nos ha pedido que nos intentemos poner de acuerdo Entre todas las organizaciones Y eso es lo que vamos a hacer Intentar ponernos de acuerdo si es posible Si es posible Entonces, traigan los presupuestos Analicemos qué políticas son las que defiende el gobierno Y nosotros diremos si estamos de acuerdo en esto, en aquello O no estamos de acuerdo absolutamente en nada Y luego contemos Porque todos sabemos contar Pero hagámoslo contando Contando 14 O 18 Pero no contemos con 6 Y hagamos la farsa De hacer pensar a la ciudadanía De que la mayoría de los votantes Han decidido una opción y otra Es que son solo 6 de 27 7 ahora de 27 Por lo tanto, creo que deberían tener un talante Un pelín más democrático Deberían intentar buscar mayorías Porque es que si no, sois un gobierno Extraordinariamente debilitado Y eso no le viene bien a la ciudad Trabajemos por el bien común, por favor Muchas gracias, señora Tienza Esta moción ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada Pasamos después Pasamos después Pasamos después Pasamos después